Somos padres de nuestro segundo hijo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Lo primero, feliz año 2023 a todos Hemos estado súper en silencio desde... Sí, hace tres semanas, ¿no? El bebé tiene ahora tres semanas Nada, queríamos pasarnos por aquí a hacer un update Todavía tengo vídeos antiguos Y sé que en muchas no os gusta ver vídeos como que estén desfasados Pero es que todo ha salido como al revés, ¿no? Mis padres tenían que venir... No, cositas Tenían que venir 12 días más tarde después de que el bebé naciese Llegaron un día después de que el bebé naciese O sea, ellos llegaron a casa antes que el bebé y que nosotros Se fueron ayer a España y a todos Nos hemos quedado solos Y sentimos que como estas tres semanas han sido súper intensas Para nosotros, para el bebé, para Gigi incluso Porque Gigi se fue, volvió Se encontró a toda mi familia aquí Se encontró un bebé Cambiamos de habitación O sea, ha sido como toda una adaptación Pero como veis, Gigi se ha adaptado bastante bien Cerca, le huele Hemos estado tres semanas adaptándonos Y ahora vamos a estar unas semanas Supongo que readaptándonos hasta nosotros únicamente Literal Cuando viene la familia Ya es como un subidón de emociones Y cuando se va es otro Pues imaginaos todo eso con un bebé Sí, no sé Han sido tres semanas Las tres semanas más intensas Del año seguro No sé cómo se va a plantear el canal Veníamos a felicitaros del año nuevo Grabamos cosas del parto Todavía no hemos ido a volver a mirarlas Hemos visto algunas fotos y así Pero es como que estamos también como procesándolo O sea, ha sido todo muy intenso Todos estamos bien El bebé nació perfectamente Yo perfectamente Estoy bastante recuperada Pero creemos que necesitamos tiempo para procesar todo Y ya no solo eso Sino que llevábamos nueve meses preparándonos para algo Que han pasado unos días Y ese algo ha sido totalmente O sea, no distinto a lo que nos habíamos preparado Pero muchísimo más intenso Sí, ha sido como un... Es que creo que no hay preparación Yo creo que no La verdad es que súper felices estamos El bebé es un bendito Ahora está durmiendo Con Gilla al lado Y se está riendo ahora mismo Os vamos a dejar con el último vídeo De antes del parto No lo publiqué porque eso Entré al hospital Cuando salí del hospital Ya mi familia estaba aquí Han sido como muchas cosas muy intensas Supongo que las que seáis mami Me entenderéis Y las que no Os pido, pues eso Un poco de paciencia Y este se ha despertado Y yo me voy a intentar dormirlo Que está a punto de ponerse a llorar Antes de dejarnos con el vídeo Le voy a dar las gracias a Yepoda Y os voy a dejar con el último producto Que han sacado Que son unas mascarillas Me han venido fenomenal Porque han sido semanas En las que lavarme la cara Y ponerme crema Ni sprays Ni serum Ni nada Como que tratas de cuidarte Pero literal Se te van las horas del reloj Te cuidas menos De lo que te gustaría Aprovechando que estaba mi madre por aquí también Nos hemos puesto las mascarillas Tienen tres tipos de mascarillas Para tres momentos diferentes El recovery El rescue Y el timeless Mi madre y yo nos pusimos La recovery Y la timeless La recovery es perfecta Para hidratar Calmar Y como iluminar Un poco la piel A mi me ha venido perfecta Sobre todo por eso Porque me ponía El limpiador de cara Y la crema Sabes como que mi rutina de mañana Mi rutina de noche Podían ser rutina de mediodía Y rutina de no noche Porque no existía Así que estos 15 minutillos De mascarilla Me han ayudado A darle un boost A mi piel Y la timeless Tiene ingredientes Regenerativos Como por ejemplo La aloe vera Que ayudan a rejuvenecer la piel Y a nutrirla en profundidad Y otra cosa que me parece Súper práctica Que no necesitas Enjuagarte la cara Ni lavarte la cara Ni aplicar crema después Sino que lo que te sobra Cuando te quitas La mascarilla Se absorbe solo Y la piel no se queda tirante Se queda Lo he dicho Súper hidratada Aparte de que el packaging Es monísimo Como todos los productos De Yepoda Son veganas Están hechas con productos naturales Y son súper fáciles de aplicar Solamente tienes que tener Las 15 minutitos En la cara Algo súper original Es que en el packaging Te ponen una lista de reproducción O sea que te la puedes poner Para andar por tu casa Para relajarte Para leer un libro O para como nosotras Ver una serie en Netflix Que estábamos viendo La de Machos Alpha Que duraba 30 minutos O sea que es perfecta Porque 15-20 minutos La tienes puesta Y te la quitas Es lo que dura el capítulo Y si no Te puedes poner Las listas de reproducción Que traen en el packaging Con el QR Son perfectas Para cualquier momento Momento posparto Que no tienes mucho tiempo Y quieres conseguir Mucho en poco tiempo Momento Estoy empezando el año Quiero proponerme Cuidar de mi piel Todos tenemos 15 minutos A la semana Así que os recomiendo Echarle un vistazo Os dejo mi código de descuento Por aquí Y el link A la web de Yepoda En la cajita de descripción Y sin enrollarme más Os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días por la mañana Hoy es martes 13 de diciembre 40 semanas plus one Y seguimos enterito Mirad que barriga por favor Un posado por todas partes Me desperté a las 7 Nos fuimos a dormir A las 2 de la mañana Acabando unos vídeos Están súper tarde Los últimos vlogs O sea El vídeo de ayer Bueno Los últimos 3 vídeos Los rematé ayer Claro Nunca sé cuándo va a ser El último día Y pienso Si ahora me da pereza Cuando llegue el vídeo Me va a dar más pereza Total Me desperté a las 7 He dejado a Pau dormir Hasta las 9 y cuarto O sea He dejado a Pau Se puso una alarma A las 9 y cuarto Y yo no lo he despertado antes Me tomé mi cafelito Y ahora Vamos a salir a caminar Pero Pau tiene que Hacer unas llamadas Entonces Hemos decidido desayunar ya Porque yo mucho tiempo despierta Y no quiero salir a andar Sin comer O sea No es salir a andar sin comer Sino salir a andar Después de tantas horas despierta Es como que voy a comer muy tarde Necesito comer algo Antes de salir Para que me siente mejor el paseo Porque ya llevo mucho rato despierta Y además Me he hecho un lío Sí Y además Se nos junta con la comida Si no Porque sabéis que comemos pronto Y ayer comimos a las 4 Porque con el médico Pitos y flautas Se nos hizo tarde Así que No me preguntéis Como en mitad de diciembre Nos sigue apeteciendo cosas frías Pero Nos apetece Acabamos de llegar a casa Pero me he quedado aquí Subiendo y bajando escaleras Un ratillo A ver si Ayudo Acabamos de llegar al paseo No sé cuánto tiempo hemos estado andando Pero Como en una hora y cuarto Una hora y media Seguro Y luego yo he estado subiendo Y bajando escaleras un poquillo Estoy sudando Me voy de cabeza a la ducha Y hoy es Taco Tuesday Así que como recomiendan comer Cosas picantes Me voy a ir a comer tacos Pau no puede venir Porque tiene cosas que hacer Así que voy a ir yo sola Y voy a aprovechar también Para comprar algunos regalos de navidad Que me faltan Y así Sigo Sigo en movimiento Antes voy a editar Lo que lleve de este vídeo Para Por lo que pueda pasar Y me voy a sentar en mi pelota A ver si boto un poquillo En vez de sentarme en la silla O en el sofá Así estoy todo el rato en movimiento Pero lo primero Una super ducha O sea el paseo de ayer Me puso el pelo a sudar Y el de hoy Me lo ha terminado De rematar Bendita sea esta cosa Bendito sea este cinturón Sin este cinturón Llevarían meses sin poder Casi que no lo he ido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cambio de ropa y cambio de planes Cambio de ropa Porque ese cuello así Con esto quedaba Bastante regular Y cambio de planes Porque hemos hecho el bowl Que habéis visto en vídeos anteriores Lo tenía presente yo desde ayer Y Pau me ha dicho Porque en vez de ir a comer Ahora no vamos luego a cenar Y así yo también Ceno tacos Y no sé qué Me apetece ir luego Y digo Fenomenal Me gusta ir acompañada Así que nada Estamos tranquilitos Me he duchado He editado el vídeo He exportado los vídeos Que edité ayer Ahora se acaba de hacer la pita Y ya tenemos la comida hecha Vamos a comer Y voy a seguir eso Relajándome A ver si Un release de oxitocina Y nos ponemos en trabajo de parto Una foto para Instagram Porque esto es precioso Vale, vale, vale Vale, yo que podría ser O sea que lindo por aquí El bowl estaba buenísimo Y no os he contado Que ahora mi señor chef También hace chocolate O sea no sabéis Cómo está de bueno Está buenísimo Chocolate con quinoa crujiente Parecen las barritas Aparte por el tamaño Tal cual Las barritas Esas crunch Buenísimo Como cruje Pero Aunque ahora decidió Tomarse eso Si visteis el vlog Más anterior Hay restos de donuts De ayer Y yo Creo que tengo ganas De un trocito Uy De un trocito de donut Está de verdad Muy bueno Hay más cambios de planes Y es que ya ha cambiado La luz en la casa Está como más relajado Todo No más relajado Pero como más oscurita Estoy recién con mía No me apetece ir Ni a mirar regalos de navidad Ni a moverme Ni a nada Así que Me voy a sentar A descansar un poco Voy a aprovechar Para ver algunos vlogs más Y cuando puedo terminar de trabajar Nos ponemos En marcha otra vez Daremos una vuelta No sé lo que haremos Más que nada Es como por movernos Pero Siento que me pesa También es que siento Que me pesa la barriga Un montón No me apetece Ahora que puedo Como dice mi suegra Descansar Y estar tranquilos Ahora que podéis Que luego todo va a ser Mucho mené Me han llevado mis zapatillas De andar por casa Que no tenía Mirad Que monada Me parece monísima Estoy súper contenta Justo a tiempo Para el hospital Vamos a bajar la escalera Sí Un nuevo día con mi barriguita, mi cafelito y nuevo vídeo en el canal. A este paso, como este señorito no quiere salir y sigo grabando, he grabado tres vídeos desde que yo organicé lo de los vlogs más y os dije... No me gusta verme con la corona encima. Desde que yo organicé los vlogs más y os dije, tengo 12 vídeos o algo así, os dije que iba a ver vídeo lunes, martes, jueves y domingo. Y a veces podría haber el miércoles o el viernes o el sábado, que probablemente viernes y sábado fueran los días que no. Pues los dos miércoles de este mes que llevamos, los dos he subido vídeo porque claro, sigo grabando, entonces tenéis más vlogs. Pero bueno, ayer por la tarde no hice ni el huevo. Me sentí a descansar después de comer. O sea, sí hicimos, pero no grabé nada. Luego fui a andar con Pau, andamos otros 40 minutos on top of la hora y 20 que andamos por la mañana. Y fuimos a andar por Santa Mónica porque en Halloween había muchísima decoración de Navidad, o sea, de Halloween. Y pensamos, seguramente haya un montón de decoración de Navidad. Cero patateros, o sea, cero patateros. Nos llegamos al Paper Source donde compramos el póster para la habitación del bebé porque odio, odiaba. El cuadro ese que hice en mi habitación con la hoja de palmera, lo odiábamos, no nos gustaba nada. Dicen, la pared blanca, todo tan blanco, tan beige, es como que estábamos un poco cansados. Y compré una lámina con un papel trabajado, ¿no? Tal cual, ayer llegué y lo coloqué. No sé si veis que tiene como textura, es súper, súper bonito. Y me parece que hace como más pop en la pared con todas las sábanas blancas y todo. Dejadme que os parece. Y luego fuimos a comer tacos, eso sí, me harté de picante. Este señorito de aquí sigue dentro con picante, sin picante. Y nada, esta mañana he estado eso, publicando el vídeo, he seguido tranquila, he ido a caminar. Y ahora creo que voy a ir a Costco a comprar fruta congelada y algunas cosas que quiero tener para el posparto. No se ha visto en los vídeos, pero he ido cocinando. Pau también, hemos ido como cocinando cosas extra para tener, al menos para la primera semana, porque contábamos que no voy a estar aquí en mi familia, pero este paso va a estar aquí hasta la punta hor. Van a llegar todos a la vez. Así que voy a hacer eso y lo de las compras de regalos que os dije que no hice, que quería hacer ayer y que no hice, pues igual también. Si voy andando de tiendas, no sé qué, estoy de pie, eso sigue encajándose, bajando y me distraigo. Así que voy a aprovechar y voy a hacer eso. ¡Nos vamos! ¡Cusita! ¿Me vi la barriga muy grande o no me vi la barriga muy grande? Dejadlo en comentarios. Estaba pensando que por ser miércoles, Cosco estaría vacío, porque los fines de semana es imposible venir aquí, porque la gente se prepara para la semana. Los miércoles no sé para qué se preparan, pero os prometo que llevo como 10 minutos buscando parking detrás de otros 10 coches que están literal buscando parking. No me estáis viendo, pero no sé dónde colocar el teléfono. Conforme está el patio tampoco puedo pararme, colocar el teléfono y luego dedicarme a buscar parking. Tengo que ir haciendo como puedo. Así que bueno, deseadme suerte. Aquí viene una mujer, pero es que hay 38 coches buscando parking, o sea. Igual que este hombre se va a su coche, pero hay 700 coches esperando para aparcar. No veo yo esto muy... Pintando muy bien. Me voy a ir más lejos, a ver. Estoy esperando a que ese señor, ese carrito de ahí, se vaya. Y entonces ya me toca aparcar, pero literal, estoy la otra vuelta. Voy a coger cerveza para cuando vengan mis padres, que aquí está más barata que está, es súper normal. Estoy en casa, me he tomado esto a modo de snack media mañana, aunque en realidad son las 2 de la tarde ya. Y ahora voy a descargar lo que buenamente pueda del coche. Mi haul de la compra de hoy va a ser muy regulero, porque todo es tan grande en Costco, que no me he podido subir las cosas del coche. Entonces voy a esperar a que pongo que hubo una reunión y ahora volvemos a bajar. Me he subido los congelados. Mango para batidos. Frutas del bosque para batidos y el mix este que os enseñé que lleva mango, fruta de la pasión. Y la otra fruta, dragon fruit, no sé lo que es, no me acuerdo el nombre en español. Y luego le ofrecio a mi madre estas patatas que las compramos en Costco en marzo, cuando vinieron a vernos, que fue justo cuando nos quedamos embarazados. Dejad en los comentarios si estáis aquí de antes o de esos momentos de cuando vinieron mis padres. Mi madre le encanta su cervecilla con sus patatillas. No lo tiene casi nunca en casa, pero siempre que nos unimos o nos juntamos así, le flipa. Entonces le he comprado la bolsa y os prometo. Le mando un mensaje en la compra, en plan de me están mirando fijamente, necesito abrirla. Y me dice, ábrelas. Porque sé que si las abro, o sea, es muy grande. Seguramente dentro de una semana, que es cuando llegan, haya. Sé que va a ser una predicción para mí. Así que nada, voy a colocar esto. Otras cosas que he comprado ha sido agua de coco, unos tumitos naked para los primeros días. Incluso para llevarnos al hospital. Un conjunto de tuppers que estaban a 19,99 y traen 9 tuppers. Nos vienen súper bien. Sale incluso más económico de comprarlos en Tijimax o en HomeGoods. Así que los he cogido ahí. Y eso era principalmente a lo que iba, a la fruta y a los tuppers. Y no sé si he cogido algo más, pero después os enseño. Voy a preparar de comer súper rápido. En Costco, a la salida de Costco, no sé si el Costco de España tiene lo mismo, pero hay un stand que venden pizza, seguro. Y no sé si venden perritos calientes. Dicho y hecho. He llegado a casa pensando en pizza o en algo así. Y he hecho patatillas en la airfryer. Perrito caliente, hay que decirme que no parece que trabajo en el cemontadito. Me he quedado sin batería, pero aquí me ha preparado Pau un cafelito. Nunca me tomo dos cafelitos. Muy pocas veces en todo el embarazo. Pero es que son las 4 menos cuarto. Y sé que es mi momento descanso. Si me siento en el sofá me quedo dormida. No quiero porque quiero editar este vídeo. Luego me quiero dar el baño que no me di ayer. Y... ¿Cómo se te ha vivido la mente, eh? ¿Cuándo has visto el chocolate? Sí. Toma, recupera energía. Sí, por favor, mirad el chocolate que está haciendo Pau. ¡Mmm! ¡Uff! Los tendones esos. No sé si son tendones los ligamentos o lo que sea. La ingles. No apretones. ¡Mmm! No sabe tanto como el café de esta mañana. ¿Seguro que no ha reciclado? Está bueno, pero no sabe tan fuerte. ¿Qué harás hecho? O sea, un shot es lo que yo siempre me pongo. Hay veces que Pau me pone los restos de su café. Y me dice que me ha hecho café. Hasta un día que me contó el secreto. Yo le decía que el café estaba muy mal. Y me dijo, con el tiempo, rehusado como la cápsula, ¿no? Como el café que se queda en la máquina. Se lo había rehusado el suyo para el mío. Está bueno. Pero no sabe tanto. Él se lo pone Dabon, como doble. Y yo siempre me lo pongo de uno. Como menos café. Voy a editar este vídeo. De hecho, me voy a quitar otra vez de aquí. Me voy a sentar en mi pelotica. A ver si bajamos la comilona. Vamos a andar otra vez, antes de que sea de noche. La noche, escena especial. Cada uno se ha hecho lo que ha querido. Pau, ensalada. Yo, te de Ale. Y vamos a hacer para Thor. Guaidamos. Estamos súper obsesionados por esta serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!